Estuvo celebrando su cumpleaños, no vamos a decir... ¿Cuántos? ¿Cuántos? No vamos a decir el número, pero estuvo celebrando su cumpleaños, así que bueno, de parte del Ministerio para el Servicio Penitenciario, en nombre de la Ministra Iris Varela y todo el equipo que trabajamos en la producción de este programa No Te Prives, una muy cordial felicitación, un fuerte abrazo al camarada, compañero y colega José Manuel Blanco, y bueno, que siga celebrando muchísimos años más. Franklin, buen día. Buenos días, Bociga, buenos días, Venezuela. Bueno, hoy un día más aquí en la radio de La Voz de la Verdad para hablar sobre el acontecer penitenciario y hablar también sobre las situaciones que están pasando en este loco país. Loco país, porque queremos que siga la paz y que continúe la paz en este país, pero lo que nos tienen locos son esos fascistas fascinarosos que quieren por la fuerza tomar el poder, Bociga. Así es. Recordándole también que pueden comunicarse e interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales con la cuenta arroba no te prives, MPPSP, y con la cuenta de nuestro ministerio arroba MS Penitenciario en Facebook, Twitter, YouTube e Instagram. Estarán informándose constantemente de los logros, los avances, la transformación penitenciaria y todo el trabajo que realiza nuestro ministerio a nivel nacional para la garantía de los derechos humanos de los privados y privadas de libertad y el cumplimiento del nuevo régimen penitenciario de manera efectiva. Hoy vamos a estar conversando en el programa de hoy con dos invitados bastante destacados. Estaremos conversando en unos minutos con Alberto Alvarado, coordinador del proyecto ASARO en el Estado Falcón, un proyecto interesante a nivel socioproductivo que impulsa el ministerio para el servicio penitenciario allí en esa zona del país. Y estaremos más tarde conversando con el analista político y económico, Juan Carlos Valdés, conversando un poquito sobre toda esta situación social, política, económica que viene sucediendo aquí en el país y la perspectiva para los próximos días en medio de esta circunstancia especial que se ha venido presentando. Hablamos de lo sucedido o lo que pasó en el día de hoy en nuestro país, precisamente en un comando de la Guardia Nacional Bolivariana con 40 efectivos que intentaron manifestarse de manera activa en contra de la institucionalidad, porque no es en contra del gobierno nacional ni es en contra de un proceso revolucionario, es en contra de la institucionalidad. Ya ha sido debatido, ya ha sido aclarado y defendido en diferentes espacios de opinión pública que lo que se defiende o lo que buscamos defender es más allá de más que un proceso, es la institucionalidad representada a través de la soberanía popular ratificada con el voto en el pasado mes de mayo cuando el presidente Nicolás Maduro fue reelecto para un nuevo periodo presidencial por la voluntad del pueblo de los venezolanos y las venezolanas que ese día manifestaron a través del sufragio. Queremos que la revolución bolivariana continúe siendo liderizada por Nicolás Maduro por un periodo presidencial más. Entonces eso es lo que la oposición, eso es lo que el fascismo, lo que el golpismo, ese sector que busca la desestabilización social, porque no toda la oposición busca el camino del golpe de Estado. Veíamos hace algunos días como líderes de oposición ratificaban pues la validez, la legitimidad del presidente Nicolás Maduro, pero hay otros sectores de oposición que buscan el camino del golpe de Estado, que buscan el camino del engaño, de engañar a los venezolanos, de engañar a la comunidad internacional pretendiendo mostrar que hay un vacío de poder, que hay una ilegitimidad, que ellos mismos se fabrican para justificar cualquier tipo de acción violenta en contra de la institucionalidad del Estado. Es por eso que hoy el Ministerio de la Defensa ya emite un comunicado que vamos a leer a continuación, el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela informa al pueblo que en la madrugada del 21 de enero de 2019, aproximadamente a las 2.50 de la mañana, un reducido grupo de asaltantes adscritos al comando de zona número 43 de la Guardia Nacional Bolivariana, traicionando su juramento de fidelidad a la patria y sus instituciones, sometió al capitán Germen Soto Martínez, comandante del puesto de coordinación policial Macarao, desde donde se desplazaron en dos vehículos militares. Luego irrumpieron contra la sede de destacamento de seguridad urbana ubicado en Petare, municipio Sucre, sustrayendo de allí un lote de armas de guerra y secuestrando bajo amenaza de muerte a dos oficiales y dos guardias nacionales del referido destacamento. Los delincuentes fueron reunidos y capturados en la sede de la Unidad Especial de Seguridad Guaraira Repano, en Coticia, municipio Libertador, también escrita a la Guardia Nacional Bolivariana, a donde se habían dirigido encontrando firme resistencia por parte de los oficiales y tropas profesionales allí encantonados. Cabe destacar que durante la detención se logró recuperar el armamento robado y en los actuales momentos se encuentran brindando información de interés a los organismos de inteligencia y al sistema de justicia militar. En estos sujetos se le aplicará todo el peso de la ley. El Gobierno Nacional y sus Fuerzas Armadas Bolivarianas rechazan, categóricamente, este tipo de actos que con seguridad están motivados por oscuros intereses de la extrema derecha y son contrarios a las normas elementales de la disciplina militar. Al honor y a las tradiciones de nuestra institución, a tal sentido, ratifica ante la colectividad que todas sus unidades operativas, dependencias administrativas, institutos educativos se encuentran funcionando bajo completa y absoluta normalidad. Asimismo, ratificamos nuestro irrestricto apego a la Constitución y a las leyes de la República. Chávez vive, la patria sigue. Así es, es un comunicado que emitiese hace unos instantes el general en jefe, ministro del Poder Popular para la Defensa, Vladimir Padrino López, y con este comunicado es importante ratificarle al pueblo venezolano, ratificarle a nuestros compañeros, compatriotas, camaradas de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, no dejarse engañar por ese discurso fabricado, por ese discurso importado, pues, del exterior, que diferentes pseudo líderes políticos de la oposición pretenden masificar en los venezolanos para que ciertos elementos de la Guardia Nacional, de las Fuerzas Armadas, que tienen un compromiso con, ya lo decía, con lo que es la institucionalidad del Estado, más allá de un compromiso político o un compromiso partidista, es un compromiso de patria con la Constitución, con los poderes legítimos de este país, a no dejarse engañar, a no dejarse meter cuentos, pues, por la oposición, que lo que busca es enardecer las calles, lo que busca es recrudecer situaciones como las guarimbas del 2017, del 2015, protestas y situaciones de calle como las de 2014, porque ellos quieren fabricar un escenario que no es el escenario que está ahorita en Venezuela, un escenario de violencia, un escenario que facilite, que propicie una intervención extranjera, que es lo que busca el Grupo de Lima, que es lo que busca el gobierno de los Estados Unidos, crear esa situación para definitivamente inmiscuirse de manera ya física y activa en lo que es la soberanía y la territorialidad de Venezuela. Entonces, hacemos un llamado así y nos unimos, pues, a este llamado de paz que hace el Ministro para la Defensa, a los venezolanos a mantener la defensa de lo que son las instituciones y sumarse al llamado que ha hecho el presidente Nicolás Maduro Moro a trabajar por la restauración, por la recuperación económica a través de la producción, a través del trabajo y cada uno de los planes y políticas económicas que viene impulsando el presidente Nicolás Maduro. También en Ecuador, también una situación el sábado, o sea, un hecho aislado de un venezolano, pero el presidente Lenín, con su carácter de xenofobia, hizo un comunicado, pues, y en este caso, nuestro canciller Jorge Arreaza le expresó, pues, el presidente Lenín y su gobierno han iniciado una persecución fascista contra los venezolanos en Ecuador. Lo hacemos responsable de la seguridad e integridad de nuestros compatriotas en Venezuela, que viven centenares de miles de ecuatorianos y jamás se han sido discriminados. Eso es una particularidad bien interesante y desde aquí, pues, nos hacemos solidarios, ¿no? Nos solidarizamos con los hermanos venezolanos que están siendo injustamente atacados, injustamente perseguidos, más allá de defender o no defender ciertas conductas irreprochables por algunos de nuestros coterráneos que han ido, pues, a cometer actos en contra del ordenamiento jurídico ecuatoriano. No defendemos ese tipo de acciones, no defendemos ese tipo de personas, pero defendemos y condenamos las acciones que se hacen más allá de la justicia, por fuera de la justicia, por fuera de la igualdad, de la equidad y de manera irresponsable. Así que, bueno, nos solidarizamos con nuestros hermanos venezolanos y esperamos que dentro de lo que es la estructura soberana independiente de Ecuador y en el marco de lo que es la política y la diplomacia internacional, se pueda dirimir esta situación y garantizar, pues, la paz, la seguridad, la garantía de los derechos humanos de nuestros compatriotas venezolanos que allá están residiendo en la República del Ecuador. Bueno, hablando de todo eso, vamos a ir a un paréntesis y recuerda interactuar con nosotros por las cuentas No te prives MPPSP a través de la etiqueta del día de hoy y por las cuentas de Twitter No te prives arroba MPPSP cuentas del Ministerio MS Penitenciario en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube, www y la página web www.mppsp.gov.be Así es, vamos a la primera pausa musical, esto es Omar Acedo y una frase muy significativa en este momento Pueblo, levanta la cara Siempre me pregunto Ellos quienes son Los que simplemente odian sin tener razón Porque soy del pueblo Porque pueblo soy Porque yo si tengo bien clarito a donde voy Y quienes son ellos Los que hoy me señalan Con indiferencia o como se les da la gana No somos distintos Pero no se para Ese despotismo Que gobierna sus miradas Creo que hace falta corazón Para amar la patria Para honrar nuestra nación Creo que hace falta corazón Para hacer la tregua Por la paz y por amor Pueblo, pueblo Levanta la cara Que a la noche oscura Le llega su madrugada Porque tu bandera Nunca más será volteada Por los indolentes Que hoy la tienen pisoteada Pueblo, levanta la cara Que a la noche oscura Le llega su madrugada Porque no habrá lluvia Ni tormenta Huracanada Pa' apagar el sol Cuando nos llegue la mañana Tuvimos un sueño Fue la libertad La que a nuestro pueblo Le dio la capacidad De ser soberano Para decidir Por qué, dónde, cuándo Y cómo es que quiere vivir Creo que hace falta Entendimiento Para erradicar el odio Que estamos viviendo Creo que hace falta Sentimiento Para comprender Que juntos Seríamos perfectos Pueblo, pueblo Levanta la cara Que a la noche oscura Le llega su madrugada Porque tu bandera Nunca más será volteada Por los indolentes Que hoy la tienen pisoteada Pueblo, pueblo Levanta la cara Ya yo no soy yo Yo me siento encarnado En ustedes Pueblo, pueblo Levanta la cara Que a la noche oscura Le llega su madrugada Porque no habrá lluvia Ni tormenta Ahora, Canadá Va a apagar el sol Cuando nos llegue la mañana Tú también eres Chávez Trabajador Trabajadora Abuela Abuelo Tú también eres Chávez Niña venezolana Niño venezolano Seguimos en No te prives Hacia la mujer Y el hombre nuevo A través de Radio Miraflores La voz de la verdad 9.26 minutos De la mañana Hoy lunes 21 de enero Del año 2018 Nuestro programa No te prives Aquí por Radio Miraflores La voz de la verdad Y vamos a Conversar Vamos a recibir Pues en Vía telefónica A un A un hermano Un compañero Un camarada Líder social Luchador De toda la vida Que Un amigo de la casa Pues del ministerio De muchos años Y coordinador Del proyecto Azaro Parte del proyecto Atarraya Que se viene impulsando Dentro de La zona De la península De Paraguaná En el estado Falcón Y bueno Vamos a dejarle Que él sea quien Nos amplió Todo el trabajo Que se viene realizando Allí en esa zona Del estado Que es una zona De gran potencia Productiva Vamos a recibir Entonces a nuestro Compañero Alberto Alvarado Buenos días Alberto ¿Cómo estás? Hola José Luis Compatriota Un saludo A nuestra audiencia De Radio Miraflores A nuestro equipo De producción A ti A Franklin A todo el equipo Del ministerio Gracias por la invitación A participar en su programa No te prive Como tú lo dices Hermano de la casa Yo estuve con ustedes Cuando se fundó Ese ministerio Acompañé a la ministra Cuando dimos la gira Por todos los centros penitenciarios Para la toma y control De los centros penitenciarios Y ponerlos Digamos Al mando A tomar control Por parte del gobierno Como le ordenó Al comandante Chávez A la ministra Y bueno Satisfecho De que sigamos Tiendo equipo Ahora desde otras trincheras Porque bueno Como bien sabe La ministra Yri Varela Mandó A buena parte De su equipo A irse a las tierras A producir Ella está consciente Fíjate lo grandioso Y lo maravillosa Que es esa ministra Una vez que cumple La orden del comandante Chávez De tomar control De las cárceles No se queda con eso No se conforma Y nos manda a producir Y para eso Crea los proyectos De hogares de paz Para ir creando Espacios de convivencia Están a paz en el país Pero a la vez Produciendo Siendo soberanos Que es el único camino De vencer la guerra económica Hermano Así es Yo me acuerdo Ya en el 2011 Cuando nosotros Ya retomamos el ministerio Tú eras líder Líder tú Contra la camarada También Amarili Que hicieron el proyecto De la escuela comunicacional Cuéntanos algo Sobre ese pasado Ese pasado hermoso Que cuando visitamos Las cárceles Tú llevaste ese proyecto Que ahora ya es realidad Pues dentro de las cárceles Fíjate que cuando La ministra llegó Nosotros somos testigos Fieles de lo que Se encontró la ministra En las cárceles del país Nosotros en ese momento Teníamos una propuesta Incipiente En ese momento Era una iniciativa nuestra De un colectivo Que teníamos Que se llamaba Unaya Que era una escuela De cine popular Andábamos con un video Bien por los penales Proyectando películas Hablándole de la revolución A los privados de libertad Incluso llegamos Hasta hacer campaña Con ellos Porque saben que Todos ellos Tienen familiares Que viven en los barrios Y con ellos Nos sumamos A hacer campaña Pusimos a los privados De libertad Que si en algún momento Habían delinquido Etcétera XY estaban en un penal En ese momento Los pusimos a discutir Política Y hacer llamados A la población A que bueno A que garantizaran La continuidad La continuidad De la revolución Un poco Haciendo el rol De formadores Digamos De cuadros En todos los espacios Del país Y en esos espacios Tan sensibles Como los centros penitenciarios En ese momento Llega Iris Varela Las cárceles Bueno Tú bien lo sabes Las cárceles De alguna manera El control Estaba tercerizado En manos De las personas Y ahí lo que mandaba Eran los hierros Digamos El armamento Era lo que gobernaba En los centros penitenciarios Hasta autosecuestros Llegamos a ver nosotros En el país En los centros penitenciarios Donde los mismos Privados de libertad Se autosecuestraban Y los familiares Se autosecuestraban Con ellos Ya casi que En un relajo total De la falta de gobierno Que había en los centros penitenciarios Nos tocó ver Cómo la ministra de Ibarrela Fue de penal en penal Hablar con cada uno De los privados de libertad De este país La acompañamos Con nuestras cámaras Y una vez que fuimos avanzando En el control De los centros penitenciarios Fuimos instalando Lo que fue una hermosa propuesta Como tú bien lo comentas Que fue la Escuela De Comunicación Popular Penitenciaria Estuvimos en más de ocho Centros penitenciarios Llevando la formación Establecimos tres Tres festivales De cine penitenciario Y bueno Ahí quedó esa semilla Ahí quedó esa semilla Que hoy Se traduce en todos Los procesos Que tienen ustedes En los centros penitenciarios De teatro De cultura Musicales Productivos Que bueno Yo me alegro De haber servido Como de una primera semilla Para que ya No sea un colectivo Que llevaba una propuesta Sino que es un ministerio Teniendo esos planes Culturales Informativos En los centros penitenciarios Claro Tanto es así Nosotros en esa época Exacto Tanto es así Que ya los mismos Privados de libertad Ya saben hacer Cómo se hace un video Cómo se hace una propuesta Comunicacional Cómo se hace un periódico Una revista Esa fue la formación De la escuela Exactamente hermano Ahí quedó esa semilla Pero bueno Tú me comenzabas Preguntando algo Empezabas comentando Algo sobre Falcón Sí, sí Vamos a hacerte la pregunta Para que veas Para que la gente Se ubique En el 2017 La ministra Antes de ser constituyente Ella formó un plan Que se llama Flan Hogares de Paz ¿No? En eso tú Proposito a la ministra Una propuesta A la redundancia Donde era convertir Esos espacios Pues productivos Porque ya se venía Lo que Ya se apacinaba Lo que se venía La guerra económica Y son tres focos Que se visualizaron En aquel momento Háblame de esos tres proyectos Que están ahorita En Falcón Sí Quiero hacer una introducción Breve a eso Yo creo que Y lo he hablado muchas veces Con nuestra ministra Si nosotros Hubiésemos hecho caso Al comandante Chávez Mano Desde el primer día Es posible que nosotros Estuviéramos en muchas Mejores condiciones No Es posible No estoy seguro Estuviésemos en muchas Mejores condiciones Para combatir esta guerra Económica en la que estamos ¿Te acuerdas de cuando Él hablaba de los Gallineros verticales Sí Exactamente Y hablaba de cómo De todo el impulso Que él pretendía dar A la producción agrícola Todo lo que lamentablemente En ocasiones hemos visto Que se han convertido En elefantes blancos Porque no se ha terminado De consolidar Lo que el comandante Chávez Ordenó en su momento En materia de producción Digamos Eso Este Bueno Lo agarramos tarde Pero es mejor tarde Que nunca Digamos Nosotros como colectivo Nosotros como colectivo Este Después de Del 15 Perdón Del 2015 El 6 de diciembre Cuando el fascismo Toma la asamblea nacional Nosotros nos hicimos Un llamado Como equipo de comunicación Estoy hablando de colectivo Sí Reflexionando Dijimos Mira No es suficiente Hacer videos No es suficiente Hacer propaganda Hay que sembrar Es decir El mejor acto de propaganda Que hay ahorita Es sembrar uno mismo Y bueno Y los videos Se siguen haciendo Y la comunicación Se sigue haciendo Pero con la escardilla En la mano Me explico Así nos sentamos A hablar con la ministra La ministra nos explicó Eso que tú nos estás comentando Después del plan hogares de paz De generar producción En territorios En todo el territorio nacional Como ella tiene varios proyectos Entiendo que tiene Central Azucarero en Táchira Mi alegro que lo haya tomado Estoy seguro Que lo va a poner a producir Y bueno Otro centro La planta procesadora De alimentos en Huarico En Falcón Nosotros nos venimos acá La familia de nosotros El colectivo Chavistas para lo que salga Que era un equipo De propaganda En su momento Nos venimos para Falcón Tenemos familia acá Venimos con una propuesta Que le presentamos A la ministra De establecer Digamos Varios frentes productivos Un eje turístico En las costas de Paraguaná En el municipio de Falcón Para ser específicos En la playa de Tiraya En Azaros Que queda como a 10 minutos Que es en la capital Del municipio Pueblo Nuevo Un proyecto escuela Formativa Ahí le propusimos A la ministra Que nos ayudara Como a levantar Esas son 10 hectáreas Son 7 hectáreas Cultivables Entonces es un plan De siembra y cría Para el punto y círculo Pero a la vez Había una infraestructura Que teníamos que Recuperar Para levantar El primer INSE De ese municipio En este municipio Que te estoy comentando No existen Centros de formación Profesional Y nuestros jóvenes Hijos de ese municipio Terminan siendo Mano de obra Para las ciudades Digamos No se quedan En el territorio Produciendo O formándose Ante eso Que nosotros vemos Nos planteamos También este eje De formación Y siembra y cría En Azaros Además el pesquero Turístico En Tiraya Como te comento Y bueno En último Gracias al apoyo También de nuestro Gobernador Víctor Clar Hermano de lucha Camarada aquí Del estado Falcón Le propusimos Con la ministra Bueno Que se generara Una asociación Digamos Una alianza Entre el ministerio Del servicio penitenciario Y el plan Hogares de paz En este caso Falcón Que se llama Atarraya Así le dimos el nombre Para también levantar Lo que es el hotel Todariquio Escuela Que se encuentra aquí En Coro En los médanos de Coro Esos tres ejes Estoy hablando De la parte Básicamente turística En el todo Escuela Turístico Pesquero En Tiraya Y formativo Y productivo Agrícola En Azaro Conforman Lo que dentro Del plan hogares De paz Del servicio penitenciario En Falcón Se llama Proyecto Atarraya En ese proyecto Atarraya Que tiene estos tres ejes Ahorita estamos En pleno proceso Digamos De instalación Y arranque Tanto de la infraestructura Como ya del trabajo Para generar Autosustentabilidad Eso es Azaro En esos tres frentes Andamos en esos tres frentes Cada uno Del equipo Que estamos Del ministerio Del servicio penitenciario Junto con la gobernación Estamos haciendo Digamos El trabajo En esos tres En esos tres frentes A mi me toca Coordinar Tanto en Azaro Y acompañar Los procesos En Tiraya Y en Todariquio Medano Con los funcionarios Y funcionarias Que trabajan ahí Junto a la camarada Yama Martínez Que también hace vida Dentro del ministerio Del servicio penitenciario Del director general Del ministerio Nosotros en ese trabajo El objetivo Hermano José Luis Es una cosa Que a mi me dijo La ministra Una vez en una reunión Y me quedo Allá en la cabeza Ella me dijo un día Yo le dije al presidente Y le juré al presidente Que un día Yo quisiera No pedirle nada Del situado constitucional Si no yo Por lo contrario Darle de los ingresos Propos del ministerio Para que el presidente Tenga recursos extras Como aporte del ministerio Gracias a la producción Que nosotros hacemos Yo creo que si nosotros Todos los ministros Todos los alcaldes Todos los gobernadores Todas las comunas Estuviésemos mentalizados En esto Hermano Cuidado y le voltamos La tortilla A la guerra económica Que estamos viviendo nosotros En ese plan Nos montamos nosotros Nosotros funcionarios Del ministerio Del servicio penitenciario En su momento Le decimos a la ministra Ministra Con este plan Atarraya Que está dentro De hogares de paz Aquí en Falcón La idea es que este recurso Que nosotros Generemos aquí El día de mañana Sea más autosustentable Y no tenemos que pedirle Nada a nadie Por el contrario Tengamos que aportarle A la alcaldía Tengamos que aportarle A la gobernación Tengamos que aportarle Al ministerio Para que se generen Nuevos proyectos Y nuevas semillas Como estas experiencias Que apuntan a ser Autosustentables En Azaro El proyecto Como te digo Que es el que yo coordino Como eje central Se llama Escuela Robinsoniana Aprender Haciendo Es nuestro plan Es el plan Que nosotros tenemos ahí Y tiene que ver Dentro de un territorio Que ya nos adjudicaron Las tierras Por cierto Gracias a la ministra Iris Varela También 10 hectáreas de territorio De las cuales 7 son cultivables Y las tenemos ahorita En plena producción Tenemos sembrado ahorita Lo que es maíz Frijol Patilla Auyama Aquí hay un tipo De estorbo Que se llama millo Le dicen millo Y ajonjolí Que estamos guardando semillas Para la producción posterior A su vez Tenemos un rebaño De 30 cabras Que viene de un capital semilla Que nos dio la ministra En conjunto con el gobernador También hace dos años Que ya estamos generando Estamos ampliando Su Multiplicando Digamos El rebaño Porque lo que queremos apuntar Es a la producción Ya de queso De derivados de la leche De cabra Para ir generando Recursos para eso Eso en la parte De siembra y cría Me explico Y con respecto A los talleres Estamos ahorita En todas las alianzas Y todo el trabajo necesario En conjunto con El ministerio Y la gobernación Y la alcaldía Del municipio de Falcón Para instalar Para instalar lo que te comenté Ahorita Que va a ser El primer INSE Del municipio de Falcón Ahí va a funcionar Un taller de carpintería Un taller de herrería Un taller de textil Y vamos a tener Un espacio de comunicacional De producción audiovisual Para mantener Como el trabajo formativo Que tenemos nosotros Además porque eso Le gustan los chamos Y por ahí Los cantamos también Para que bueno Se vengan para la escuela Ese INSE Con el favor de Dios Lo estamos inaugurando Nosotros Este mismo año En medio de la guerra Yo creo que Mientras más nos ataquen Más tenemos que avanzar Nosotros Y bueno Este es el plan El horizonte Que tenemos Qué bien Esos rubros Que están ahorita Que me cuentas Que en esas 7 hectáreas Están ahorita ya cultivados ¿Cuál es el destino? Luego que ya estén cosechas Luego que ya se saque La primera producción ¿A dónde se va a dirigir? Ya han sacado producción Ya han cosechado Inclusive ¿A dónde se va a ir dirigiendo eso? Por ahí me pareció Escuchar a Franklin Sí, sí, sí ¿Cómo estás hermano? Hermano del alma ¿Cómo estás hermanazo? Bien papá Fíjate Este Ahí ya se está cosechando ahorita Nosotros tenemos Tenemos dos años En el terreno Los dos años Venimos sembrando En la cosecha Que estamos haciendo ahorita La estamos haciendo básicamente Para la patilla Que es lo que nos está generando Digamos Producción para Para generar recursos Este Obviamente Lo estamos generando En el punto y círculo A un precio En beneficio de la comunidad No a un precio reculativo Ni nada por el estilo Y básicamente Lo estamos haciendo Para compra de materiales Fundamentales Para el levantamiento De la infraestructura del INSE Que es lo que Es lo que te digo Que nos hace falta Para arrancar Este compra de tomas corrientes Es más que todo Sistema eléctrico interno Esa infraestructura Básicamente lo estamos Utilizando en esto Un poco porque Lo primero que tenemos que hacer Es terminar de arrancar La escuela nosotros Para después avanzar Se comercia en la misma En la misma comunidad Imagino Inclusive tú creo que Donaste en una escuela ¿No? Lo que es el frijol Eso te iba a comentar ahorita Lo que es el frijol El maíz Y la ullama Que es como digamos Alimento de primera necesidad Obviamente nosotros Este No tenemos Para hacerse sincero Nosotros no nos vamos No tenemos Digamos Unas ganas Y creo que no es la tarea Ahorita en medio De la situación tan dura Que estamos viviendo En nuestras comunidades De estar comercializando Ahorita con eso No nos lo planificamos Preferimos un poco Postergar algún recurso Conseguirlo Bajo otras estrategias Pero lo primero Que estamos haciendo con eso Es hacer donaciones A nuestra escuela Porque bueno Hubo escuelas que Bueno por la situación De la guerra que estamos viviendo De la ciudad que estamos viviendo Obviamente se ha hecho difícil A veces garantizar Como la plena alimentación En alguna Que otro centro educativo Nosotros estamos apoyando Con donación de frijoles A estas escuelas Hicimos una donación De frijoles También al hospital Con la producción del maíz Vamos a hacer lo propio En nuestro punto y círculo De la comunidad Entonces más que todo Hemos trazado esta estrategia Con los alimentos De primera necesidad Que es ullama Maíz, frijol Para garantizar el sustento Del equipo de trabajo Que hacemos vida ahí Y a la vez Este bueno Favorizar Generar condiciones Para nuestra comunidad Y nuestra gente Más sensible Que está en hospitales Y escuelas Para que se mantenga El funcionamiento Digamos Apoyando un poco ahí El trabajo de la alcaldía Que tiene que garantizar Eso ahí Eso es lo que llevamos ahorita Digamos Que tenemos planificado Nosotros Como tú bien sabes Paraguana es una tierra Donde Como dice Eli Primera Una tierra reseca Donde llueve poco Este Por lo tanto Nosotros estamos Montados ahorita En todo un tema De habilitación De unos pozos Que tenemos ahí Tenemos dos pozos De agua Para generar Digamos Siembra Durante la época De verano Nosotros hemos estado Sembrando Más que todos En los tiempos de lluvia Porque bueno En el tiempo de verano Como bien sabes La sequía pega fuerte En Paraguana Sin embargo Todos esos trabajos Los estamos haciendo En conjunto con el ministerio Esto es bueno decirlo también La camarada Natalí Martínez Directora de Planificación Del ministerio Nos está apoyando Estamos trabajando En conjunto con ella Para hacer todo el trabajo Que nos hace falta De infraestructura Y arrancar en eso Eso tiene que ver Franklin y José Luis Un poco con algo Que anunció Pedro Infante El fin de semana Con el tema De la instalación Del Estado Mayor De chamba juvenil Tiene que ver La juventud No puede reducirse Hermano La juventud No puede reducirse Nada más Al tema De digamos De lo que está de moda De lo atractivo De los medios digitales De aquello Yo entiendo Que la batalla En las redes digitales Es importantísima Yo entiendo Que es un espacio Digamos Bastante atractivo Para la juventud Y hay que tomar Esos espacios Para captarlos Para que se sumen Al trabajo Dentro del país Para que amen el país Pero yo creo también Que nosotros como juventud Tenemos que asumir Planes de vuelta al campo O sea nosotros Una juventud Que no valoremos el campo Que no volteemos A ver el campo Sino que por el contrario Estemos pendientes De que lugar del mundo Irnos para Digamos Para un supuesto progreso Que no vamos a conseguir Yo creo que eso Nos está haciendo mucho daño A una parte de nuestra juventud Que si bien no es la mayoría Si está siendo afectada Y entonces tú estás viendo A esa parte de la juventud Como está padeciendo Los desmanes De la xenofobia Del fascismo Fuera de esto Fuera de nuestra juventud Así es precisamente Eso hablábamos No sé si te diste cuenta En Ecuador Sí Hablábamos de eso Hubo un hecho lamentable Ahí Pero entonces Agarran ese hecho lamentable Que obviamente Todos lo deploramos Y que pasa en todos Los lugares del mundo Que no es una cosa Digamos Aislada Son cosas Son cosas criminales Horribles Que pasan en los lugares del mundo Y que no Y que el hecho De ser venezolano No es lo que condiciona Ese suceso Entonces lo agarran Como chivo expiatorio Un jefe de estado Imagínate tú Para decir que Los venezolanos Prácticamente poner Entredicho Que los venezolanos Somos todos Un acuerdo criminal Sí Alberto Me imagino que ustedes Ya andaron en eso Pero lo que te quería decir es Nuestra juventud Hay que convencerla Con estos ejemplos Hermanos Con estos ejemplos De hogares de paz Con este plan atarray Hay que convencerla De que el futuro De la juventud El futuro del país Está aquí Está en el territorio Hay que generar arraigo Por eso no se trata Nada más de sembrar El maíz De sembrar la patilla De criar la cabra Se trata de sembrar El amor por el país Que es lo fundamental Hermanos Tú y yo Estuvimos en una reunión La semana pasada Con la ministra Donde te giró Unas instrucciones Que eran de unas 500 hectáreas De moringa Cuéntanos algo más Sobre esto Ahí bueno Estuvimos con el Constituyente del municipio Humberto Clar Quien bueno Llevó a varios compañeros Con el profesor Enrique Y otro compañero También estaba ahí Presentándole varios planes A la ministra Tú sabes que La ministra Es una cazadora De planes productivos Así es No termina Lanzar uno Cuando alguien le dice Tengo una idea Le dice Véngase Y entonces tú ves Que la persona No ha terminado De plantear la idea Y ella está diciendo Bueno vamos a concretarlo Porque una idea Que está en el aire No existe O sea concreto No es Bueno Un compañero El profesor Enrique Que es un estudioso De la moringa Como sustituto Digamos De la soya Y sustituto soberano Porque la soya De alguna manera Es importante En cambio De la moringa Es propia Es de aquí Se puede sembrar Y aquí en Paraguana En particular Hay un tipo de moringa Que es endógeno Que es propio Él está explicando Todos los beneficios Que puede tener ahí Incluso para generar divisas No solo para la producción local Sino el tema Del aceite De la moringa Él explicaba Puede generarse Puede generarse Para la exportación Y es bastante cotizado En el mercado internacional Cosa que beneficia Al estado Porque lo que hay que generar Ahorita precisamente Es alternativas de divisas Al petróleo Cierto Exacto Entonces Ahí la ministra Bueno precisó Y dio la orden De que nos juntáramos A ubicar territorios Dentro del estado Falcón Básicamente en Paraguana Ya hay una propuesta De territorio Comentable Constituyente Que el fonda El fonda Para instalarnos ahí El profesor Enrique Se fue a Guarico A la planta Procesadora de alimentos A ver las experiencias A ver Cómo se ha avanzado En ese trabajo ahí Un poco para replicarlo Aquí en Falcón Yo estoy por reunirme Con él en estos días Para avanzar en ese trabajo Y bueno A mí crees de que Se siga ampliando El trabajo del ministerio En el estado Falcón Yo estoy convencido Que el estado Falcón Es un estado estratégico Para la nación Es el estado Con más costa del país Es un estado Que tiene A tan solo millas De la península Las islas antillanas Que si bien Tienen unas bases militares Y por ahí Se nos puede meterlo También es un potencial comercial Y es lo que nosotros Tenemos que revertir Que el Caribe No sea una amenaza Sino que sea un potencial Comercial productivo De todo lo que generemos Nosotros desde acá Entonces yo creo Y me siento contento Que desde el estado Falcón Tenemos mucho que aportarle Al ministerio Tenemos mucho que aportarle Al país A la presidencia De la república A los recursos Y a la economía nacional Y bueno En eso estamos montados Hermanos En eso estamos montados Con toda la convicción Tú bien lo sabes Me imagino que lo han conversado La situación económica Producto del bloqueo Que estamos viviendo En las calles Está dura Lo estamos padeciendo Nosotros somos gente de a pie Lo estamos viviendo Pero bueno Nuestra tarea Ni echarnos a llorar Ni quedarnos en la pedigüeñería Ni nada A lo que nos acostumbramos A los pobres de este país Durante la cuarta república Sino por el contrario Si nos amenazan Nosotros salimos al combate La guerra es por el estómago Entonces hay que producir Esa es la consigna Ok Así es Y cabe destacar Que esas 500 hectáreas Que ya están visualizadas Lo van a sembrar Los privados de libertad Ah bueno Esa es la otra Eso es lo otro Que es bueno Que estés ahí Eso es lo otro Que es bueno Que el país se entere Y bueno Ahí el trabajo Que tú has hecho Comunicacional Es tremendo Gracias Cómo demostrarle Al país Permanentemente Que antes Un privado de libertad Andaba con un chuzo Con un revólver En la cintura Amenazando y cobrándole Lo que antes Llamaban causa En los centros penitenciarios Que Donde no había control Del gobierno Ahora están uniformados Y están saliendo Con una escardilla A limpiar las calles A limpiar las plazas A limpiar las playas A asfaltar A sembrar A hacer todo Lo que demande Digamos La nación Entonces En el caso del Estado Y en el Plan Atarraya En Hogares de Paz Aquí en Falcón No es tapa de eso Tuve ese proyecto En Tiraya Que no te he comentado Eso Que es un proyecto Turístico pesquero Estamos ahorita Habilitando una panadería Ahí Habilitando varios locales Dentro de un ¿Cómo se dice? Un Se me olvidó el nombre Un paseo turístico Exacto Lo vamos a tener Ahí en el balneario Hermoso de Tiraya Invitamos a todo el mundo A que venga a Tiraya A conocerla Aquí en Paraguaná Un paseo turístico Que estamos levantando Ahí con el Ministerio Y vamos a tener Unos centros de acopio Para que junto A los pescadores De Tiraya Bueno, generar Tanto lo que es la pesca Como tener un centro de acopio Donde toda la comunidad No solo de Tiraya Sino del municipio de Falcón Y la península de Paraguaná Puedan abastecerse Ahí de pescado Puedan abastecerse De otros Incluso rubros Que el Ministerio traiga De otras zonas del país También para bien De la península de Paraguaná Todo eso lo estamos haciendo En Paraguaná Y quien está poniendo La mano de obra Si bien se está haciendo Trabajo voluntario Con la comunidad de Tiraya También lo está poniendo A la población privada De libertad Esto también está sucediendo En el Todariquiva En el Todariquiva Escuela Una propuesta Escuela-hotel Que, este Bueno, cuando llegó El gobernador Víctor Clark Entre varios planes Obviamente tenía Entre seis y seis A levantar la escuela Se encontró La mejor aliada Para lograrlo Así es Iris Varela ¿Por qué? Oye, porque te está poniendo O sea, el privado de libertad Se lo está garantizando Tú no vas a No, no, no Te ahorras el recurso Que es tan importante Ahorita para la nación En lo que es la fuerza de trabajo Digamos Y el privado de libertad No lo hace como un esclavo Ni como un sacrificio Todo lo contrario Eso le genera beneficio Claro Él con salir Y tú lo sabes Con salir de la cárcel Y trabajar Y ver aire fresco Para él Eso es beneficio Y es ganante Claro, es decir Para su redención Ahora te escribes aquí Es un trabajo esclavista Es un trabajo que están haciendo Donde ganamos todos Ganan ellos por el trabajo que hacen Y ganamos todos nosotros Porque obviamente aceleran Los procesos que se necesitan tener En el Hotel Todariquiva Escuela Que estoy seguro Vamos a inaugurar este año Así es Soberanía como quiera Dejar de ser estadista Para ser gente Pueblo y protagonista Esas palabras Así cierra nuestro camarada Y amigo Alvarado A quien agradecemos Pues habernos acompañado En este espacio Sabemos que el tiempo Se hace cortito Pero sabemos que en algún momento Te tendremos físicamente Aquí en la radio Y podemos pues conversar Traerte allá de Falcón Bueno, ya estuve de Falcón Ya varias veces Pero la idea es que esté aquí En la radio Para que hagas todo esto Así es Agradecemos a Alberto Alvarado Amigo de la casa Compañero de siempre Coordinador de este proyecto Azar En el Estado Falcón El cual ya él profundizaba Y detallaba A través de este programa No te prives Vamos a hacer rápidamente Una pausa musical Y venimos al cierre De este programa de hoy Mi bandera es cafecito Bien dentro En la mañana Cuando levanto al trabajo Al estudio A la jornada Mi bandera es sabor Arepita bien tostada Mi bandera es aquel beso Con amor para mi amada Mi bandera es conciencia Es mi historia libertaria Mi bandera son ancestros Es bolivar Es miranda Mi bandera tricolor Y ocho estrellas solidarias Mi bandera es amuleto Es chaves que me acompaña Amarillo es el sol Que nace a la alba Azulito es el cielo Que me abraza Y rompido el compromiso Con mi patria soberana Con mi tierra Con mi vientre A ver cerca la batalla Mi bandera son mis hijos Son el sol de mi esperanza Mi bandera es cafecito Sembrando por el mañana Mi bandera es mi orgullo Es mujer verazolana Que trabaja con esfuerzo Es la luz de la alborada Mi bandera es rebeldía Febrero de mil batallas Mi bandera es joven Su cre Es amor a consulanza Mi bandera es simón Obring es anciana montaña Con Bolívar que murió En el patria liberada Amarillo es el sol Que nace a la alba Azulito es el cielo Que me abraza Y rompido el compromiso Con mi patria soberana Con mi tierra Con mi vientre A ver cerca la batalla Venimos de lejos Es larga nuestra historia Al pueblo combativo No le borran la memoria El corazón de la patria Hoy más fuerte nos late Pongamos manos y pecho Y salgamos al combate Nos gastamos con traidores Nos cantamos con la calla Son el pueblo que grita Los imperios no me engaño El corazón es un puerto En el estado Y con Bolívar Con los hijos de nuestros hijos Nos jugamos la vida Somos esa historia Es justo visible El gigante Nadie se detiene Vamos por hacia adelante Azulito es el cielo Que me abraza Y rompido el compromiso Con mi patria soberana A vencer cada batalla A vencer cada batalla A vencer cada batalla Por mi sigo de esperanza A ver quién soy yo Amarillo es el sol Que nace a la alba Azulito es el cielo Que me abraza Seguimos en No te prives Hacia la mujer Y el hombre nuevo A través de Radio Miraflores La voz de la verdad Quiere decir que todavía No se entiende Y seguimos con mucho más Aquí en No te prives Programa del Ministerio Para el Servicio Penitenciario Vamos a ir rápidamente A lo que es el cierre De este espacio No sin antes Pues tener Una interesante conversación Con el compañero Que también es Bueno, compañero de la casa Amigo y camarada Juan Carlos Valdés Analista político Y económico Y con él vamos a hablar Un poco De esta contingencia Esta circunstancia Sociopolítica Socioeconómica Que se viene generando En el país En torno a lo que será En estos días Esta convocatoria Que ciertos sectores Han hecho para este 23 de enero Y que pretendieron Adelantar O enardecer Pues un sector De la Fuerza Armada De la gente Pues en el día de hoy También pues Juan Carlos Valdés Bienvenido No te prives Buenos días Gracias hermano Como están ustedes Saludos a ti A todos los compañeros De ahí De la radio Y además Ya tu radio Escucha Mira hermano Es obvio Que Esta coyuntura actual Pues Lo que está ocurriendo En Venezuela El inicio ¿No? Periodo Presidencial De nuestro Presidente Nicolás Maduro Moro La posición Con un desespero Enorme ¿Ok? Intenta Y está intentando Digamos calvear Los ánimos Nuevamente En el país Eso Se le ha hecho Un poco Cuesta arriba Y se le va a hacer Cuesta arriba Porque ya el Nacionalado Te ha curado De eso O sea No es primera vez Que lo intenta Lo han hecho Ya en varias oportunidades Han ocasionado Muerte De jóvenes En el país Por esa Esa actitud De estar fuera De la constitución De no tratar De mantener Un clima De paz En el país Porque eso De alguna manera Consideran ellos Que los benefician Aún cuando Los hechos Que son impresionantes Aún cuando Los hechos Le han demostrado Que no los benefician Nada En los mejores momentos De la oposición En cuanto El respaldo Popular Ellos han tirado A la borda Ese respaldo Cuando se han ido Hacia la violencia Y aparentemente Tienen las mismas Intenciones En esta oportunidad Claro Tenemos que hablar De que El acuerdo Que llegaron En la Asamblea Nacional Los factores De posición Que ahí hacen vida Colocan como Presidente A un militante De voluntad popular Y todos sabemos Que voluntad popular Es un partido Extremadamente Violento Por no decirle Terrorista Que efectivamente Lo es Efectivamente Lo es Pero es sumamente Violento Yo tengo la convicción De que el 23 de enero Lo que va a ocurrir Que va a salir El pueblo chavista El pueblo revolucionario El pueblo venezolano Que quiere paz Tranquilidad Que ya basta Que no nos vamos a calar Que vuelvan a A quitarnos la tranquilidad Nuevamente Como ya lo han hecho En varias oportunidades Va a salir en paz Con alegría A demostrarle al mundo Que queremos resolver Sí los problemas internos Y tenemos que resolverlos Pero no de manera violenta Eso ya basta De que la única salida Al problema interno A la diatriba interna Que ellos ven Es la salida del presidente No existe razón constitucional De ninguna índole Para que el presidente De la república Nicolás Maduro Como tenga que entregar O tenga que renunciar O tenga que irse del gobierno O sea Esa toxidez Esa malcriadez Del grupo De ese grupo Pequeño Dentro de la oposición Eso también es importante decirlo Hay un grupo Opositor Racional Consciente Que lo que está en juego Es la tranquilidad del país En su conjunto Y que no se han prestado Y no se prestan Para ese juego perverso De la violencia Al que nos quiere llevar Voluntad popular Y ese grupo Insisto Estoy convencido Si hay Si hay factores Violentos Si hay factores Que apuestan a eso Y la violencia Es muy ruidosa Porque hay muchos escándalos Pero si hacemos Un análisis Un objetivo Un análisis frío Nos vamos a dar cuenta Que son muchísimo más Las personas Que apuestan a la paz Que lo que apuestan A la violencia Así es Y ¿Cuál será el escenario Posterior? Bueno Ellos van a reunirse El 23 de enero Van a asistir A su convocatoria Obviamente La La congregación De De revolucionarios Pues Será contundente Pues fortalecer Legitimando con su presencia Y con su voz Este nuevo periodo presidencial Que lideriza Nicolás Maduro ¿Cuál consideras Que podrían ser Las acciones Que podríamos ver En los siguientes días? Fíjate Para evaluar mejor Lo que pueda ocurrir Posteriormente Vamos a Tratar De poner Algunos puntos En claro Y Y quiero En este sentido Poner Sobre la mesa Y en contraste Digamos El argumento Que está Emplegando En este momento El sector opositor Para Delegitimar Para intentar Delegitimar al presidente Ellos alegan Y ojo Ayer escribió un artículo Sobre eso Y lo distribuí Dándole la razón Haciendo un análisis Vamos a hacer un análisis Dándole la razón A la oposición Que las elecciones Del 20 de mayo Fueran anuladas Suponiendo Que las elecciones Del 20 de mayo Fueran anuladas Por las razones Que ellos quieran Que ellos alegan Suponiendo eso Porque ellos se pasen Quien interpreta Quien anula Quien interpreta La constitución En última instancia Y quien en última instancia Debe anular Este proceso electoral No es el parlamento El parlamento No se puede arrogar Atribuciones Que no tiene Competencias Que no le da la constitución Para eso Está el poder El poder Judicial Pero aún dándole La razón a ello Y anulando esta elección ¿Qué se supone Si ocurre Si la elección Fue anulada En su totalidad Si fue anulada En su totalidad Suponemos entonces Que no hubo elección No haber elección No entra O esa situación No se ha hecho No un cuadrado Entre lo que aparece En el 233 De la constitución Que son las faltas Absolutas De los presidentes ¿Por qué no? Porque las faltas Absolutas Están relacionadas Con un presidente En ese sitio Que acaba de llenar Las elecciones O un candidato Que acaba de ganar Las elecciones En unas elecciones Que culminaron Existosamente ¿Entiendes? O un presidente En ejercicio Que por cualquiera De las razones Que aparece En el 233 Se considera Que incurrió En una falta Absoluta Pero este no Pero este no sería El caso De hecho Este caso En específico No está previsto En la constitución Se vence el periodo Del presidente De la república Y no hay elecciones Eso no está Eso no está previsto En la constitución Pero sí En la jurisprudencia Venezolana Que cubrió Ese vacío Y lo cubre Con un principio Del derecho ¿Ok? Que es un principio Que es el principio De continuidad Administrativa Que ya hay sentencias Reiteradas En el Tribunal Supremo De Justicia De la materia Hay una Hay una Sentencia famosa Sobre la gobernación De Amazonas Que Digamos que es la sentencia Base Pues para Que posterior a ella Se han venido Tomando ese criterio Sobre este caso ¿Y qué ocurre En esos casos? Que se vence el periodo Del funcionario Público electo Y no se ha convocado Elecciones Bueno Se mantiene Para no paralizar La administración Se mantiene En su cargo La administración Que viene Hasta este momento Viene ejerciéndola Hasta tanto El órgano electoral Competente Convoca las nuevas elecciones Esa situación Es totalmente distinta A la que ellos plantean Del 233 Como te dije Anteceramente Tiene que estar Ya elegido El presidente Fue electo El presidente Y debe haber incurrido En una de las causas Que taxativamente Pesa el 233 De modo que Si ellos Ellos quieren decir Que hay falta Por lo que estoy diciendo El presidente El que venía Ejerciendo el cargo Es el mismo presidente Nicolás Maduro Moro Pues se queda El presidente Nicolás Maduro Moro Se iría mandando A las elecciones Si este es fuera El caso Pero también Que no es el caso Si hubo convocatoria De elecciones Si hubo elecciones La oposición El sector Relativamente racional De la oposición Participó Perdió En buena ley Incluso Ejercieron Algunos recursos Tenemos La reelección Del presidente Nicolás Maduro Esto hay que Decírselo al mundo Porque ya basta Que sigan mintiendo Resgando Torciéndolo A las interpretaciones De las leyes Y entendiendo eso Nosotros lo que Tenemos que hacer En este momento Es definitivamente Porque desde mi perspectiva La presión mayor Y el peligro mayor Ante los procesos revolucionarios La tranquilidad De los venezolanos Viene desde afuera Hay una presión internacional Muy fuerte De los acuerdos De Estados Unidos Y su blacayo Y su cuatro gatos Que lo sigue Así es Esa presión ¿Cómo la tumbamos? Porque la mayoría De los países del mundo La mayoría De los países del mundo No estarían de acuerdo Y no están de acuerdo Definitivamente Con esa presión Que está haciendo Estados Unidos Y su acolito En contra de Venezuela Pero tenemos que darle Argumentos a ellos También para que se den cuenta El grado de acoso Injusto Que hay en contra De todo el pueblo venezolano Bueno Argumentos como este Que te acabo de expresar Que son perfectamente Legales, constitucionales Verificables además Y principios Que son principios Que en el ámbito Del derecho Son conocidos Y reconocidos En el marco mundial En todo el mundo Podemos nosotros Derribarles Sus bases teóricas Sus mentiras Derribarles Si el Castro Lo dijo en el año 99 Nunca se volvió Este discurso Que es decir Las revoluciones En esta época Solo son hijas De la cultura Y las ideas Vamos a tumbarle La base teórica A la canalla Mediática Y a la canalla Y a la canalla A fascista Así es Así es Juan Carlos Agradecidísimo Entonces por esta aclaratoria Que le has hecho A nuestros usuarios Y usuarias Por tu participación Por tu comentario Siempre pertinente Siempre Pues Dando al Al sentido Pues de lo que realmente Representa El hecho jurídico Que es lo más importante La institucionalidad Y la defensa De la legalidad En cada uno De los procesos Y bueno Ya estamos Sobre el cierre De nuestro programa Nuevamente agradecemos Entonces A Juan Carlos Valdés Que siempre Pues está ahí Dispuesto A tocar Pues este tema Desde la justicia Desde lo jurídico Con alta claridad Y agradecemos también A la gente Que hasta ahora Nos ha acompañado En esta edición De No te prives Como siempre Nuestro equipo de producción Encabezado por Franklin Suárez Sandra Rodríguez Daniela Guillén Maoli González Un servidor José Luis Boziga En los controles Argen y Lozada Y nuevamente Bajo la dirección De José Manuel Blanco Los dejamos Con la programación De Radio Miraflores La voz de la verdad En este momento Finaliza No te prives